¡Hola, dondoneteros y dondoneteras! Hoy vamos a hablar de cómo vamos a ejercer un posicionamiento dentro de Instagram para que así nuestros Reels, sólo los Reels, hablaremos de las historias y de los posts en otro vídeo, pero los Reels se viralizan. Al fin y al cabo, pensar una cosa, los Reels es lo que está atrayendo a todo el público, es lo que está atrayendo a todas las personas. ¿Por qué? Porque Instagram ha fomentado que sea esta la manera de que tú tengas más seguidores. Es decir, por los posts va a ser muy difícil que tú consigas un seguidor. Por las historias es imposible, yo no he visto ni siquiera ningún ejemplo. Sin embargo, por los Reels es muy común que tú tengas seguidores a través de ellos. Es más, Instagram acaba de instaurar una nueva herramienta, es decir, es un detalle nada más, pero es algo que nos llama la atención para ver que a Instagram le está interesando cada vez más el tema de los Reels, que ahora mismo si una persona te sigue por un Reel, te sale una notificación en tu teléfono donde pone tal persona te ha seguido a través de tu Reel. Esto lo que quiere decir es que a Instagram le interesa cada vez más que tú estés haciendo contenido en formato de Reels y que la gente te siga a través de ahí. Para los que no me conozcáis, yo soy Juanjo Leis o Don Donete y soy profesor de Marketing Digital. Y si lo que quieres hacer es aprenderte a viralizar tanto en TikTok como en Instagram como en YouTube, pregúntame mis tarifas en mi Instagram. ¿De acuerdo? Ahora sí, continuamos. ¿Qué es lo que busca entonces Instagram para saber si un Reel se vuelve viral o no se vuelve viral? Aquí la gran mayoría de vosotros iríais al tema de la retención porque sabéis que al fin y al cabo las redes sociales lo que más buscan es la retención, pero no, Instagram no funciona así. Instagram parte de varios parámetros, ¿vale? Y si no completas todos esos parámetros, Instagram no te va a viralizar el Reel. ¿A qué me refiero con esto? Me estoy refiriendo a que, por ejemplo, Instagram tiene unos grados de calidad de contenido. Es decir, Instagram va a detectar y posicionar que tú grabes desde un elemento u otro. Ejemplo, si tú grabas desde un móvil, que es una patata, que no sirve para nada, Instagram lo detecta, ¿de acuerdo? Instagram tiene todas las credenciales desde donde has grabado, desde una cámara hasta un móvil, hasta un móvil muy básico, hasta un móvil tope de gama, ¿de acuerdo? Y esto es un punto para Instagram, ya que recordemos que Instagram es una herramienta que se creó principalmente para fotógrafos. A día de hoy sigue, entre muchas comillas, refiriéndose a ese sector como su sector top y, por lo tanto, Instagram lo que va a buscar es que tú tengas la máxima calidad o que le aportes que tú has grabado con una calidad bastante alta. Por lo tanto, si grabas con un móvil malo, no es por el hecho de ¡Ah, sí, me está diciendo que tengo que cuidar la calidad! No, es que a nivel posicionamiento, Instagram detecta con qué grabas y si grabas con algo básico, Instagram te resta posicionamiento porque lo que quiere enseñar es contenido que se vea bien. Pero ya no solo es eso, sino que también Instagram no busca exactamente la retención. Es un parámetro que básicamente se pone en un lugar secundario. Sí que importa, pero se pone en un lugar secundario. ¿Qué es lo que busca entonces Instagram para que viralice tu reel? ¿Vale? Básicamente lo que busca es que tú tengas una relación entre likes y guardados alta. Eso es lo único que busca. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Instagram lo que busca es que cada vez que enseñe tu contenido, la gente guarde tu contenido y la gente le dé like a tu contenido. Siempre. ¿De acuerdo? El resto de interacciones, déjalas de lado porque realmente no es algo que le interese tanto a Instagram. Solamente valora los likes y los guardados. ¿Qué pasa entonces con la retención de audiencia? La retención de audiencia sí que es cierto que importa, pero se queda en un segundo plano. Yo las veces que he investigado y que he visto dónde afecta esta retención de audiencia, afecta en el momento en el que los likes y los guardados son suficientes, pero al mismo tiempo no lo son. Es decir, que se quedan en el baremo de lo que se consideraría crear un reel viral o no. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí, como Instagram no tiene claro si a la audiencia le gusta el contenido porque no hay suficientes likes o no hay suficientes guardados, pero sí que llega un número que se considera elevado, lo que va a hacer es mirar la retención de audiencia. Básicamente lo que va a hacer es ver si ese vídeo se está viendo de una manera correcta. En resumen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que lograr principalmente grabar el contenido con una calidad que sea óptima, lo más óptima posible. Lo segundo sería conseguir crear un contenido que sea extremadamente atractivo para una persona y que logre que te den likes y que te guarden. Incluso un truco, si vosotros estáis comenzando, lo que podéis hacer es hablar con vuestros amigos, vuestra familia, lo que sea, para que vaya a darle like a ese vídeo y guardarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al principio eso va a funcionar. Tener cuidado con las multicuentas, porque las multicuentas sí que se banean. Tendría que ser un guardado y un like hecho desde otro dispositivo que no fuera el tuyo, ¿vale? Porque Instagram sabe cuál es tu móvil, sabe desde dónde tú estás haciendo las cosas. Y por último, que tu vídeo sea tan atrayente y tan atractivo que la gente quiera verlo y que cada vez que le salga a una persona que la retención se alargue, es decir, que la gente quiera verlo hasta el final o que incluso lo repita, ¿de acuerdo? A pesar de que quede en un segundo plano, muchas veces es el desencadenante a que nuestro vídeo y nuestro reel se viralice o no se viralice. Y nada más, gente, espero que os haya gustado este vídeo, dejadme un like, una suscripción y si os quiere, un montón, ¿de acuerdo? ¡Chao, chao!